¡Invitare! Esta vez estamos con el especial 100 suscriptores, ya el especial completo, esta vez voy a intentar hacerlo más largo porque hay gente que me va a estar diciendo Carlos, hace el especial más largo y pues voy a hacerlo más largo porque el otro especial además que tuvo demasiado apoyo fue muy corto y para festejar este especial voy a hacer un especial preguntas y respuestas y pues varios preguntaron y comentaron Preguntas que quieren que respondan Primer pregunta de MrGame615 ¿Por qué el nombre de Halo980 TheGamer? Primeramente encontré este skin de Halo y dije, oh si este skin es excelente y tenía que ponerme un nombre exquisito bien suculento y decidí ponerme Halo pero necesitaba un número porque eso sería muy copia solamente Halo Y me puse 980 y dije, oh esto rima Halo 980 y al final me puse un gamer y es así como funcionó este nombre y ahora está en mi canal Siguiente pregunta también de MrGame615 ¿Por qué el especial anterior lo hiciste en tan solo 7 horas aproximadamente? Es que estaba tan emocionado de que había llegado los 50 suscriptores y pues porque tenía tanta emoción se me ocurrió hacer el especial y subirlo lo más antes posible por eso es que lo hice tan corto Siguiente pregunta ¿Quién te cae mejor? ¿El traductor humano? ¿El que saca el fuga cuando hablan de su tía? ¿El menblogger? ¿O el entrenador Pokémon pervertido? Eh, yo digo que el que saca el fuga cuando hablan de su tía, o sea Eduardo MS5LNUD Porque, no sé, la verdad me da risa, es tan, digamos, tan raro y es por eso que me da risa Cuarta pregunta de MrGame615 Si tuvieras el chance de cogerte una chava de un videojuego ¿Quién sería y por qué? Plox, respóndela que muchos queremos saber Eh, yo creo que sería Tracer de Overwatch, oh sí, sí, Tracer de Overwatch, oh sí Muy bien, siguiente pregunta de MrGames también ¿Cuáles consolas portátiles y caseras tienes? Eh, no sé si en portátiles cuenten los teléfonos, creo que serían dos, sí, sí son dos Y, pues, de, de consolas normales, no sé si cuento una PC y una PS2 y 3 Así que, pues, sería eso, mi siguiente pregunta de MrGame615 Si tuvieras un objeto de Minecraft ilimitado ¿Cuál sería y por qué? Eh, sería la manzana dorada, porque esa me haría inmortal y nada me haría daño y podría hacer lo que, pues, quisiera Siguiente pregunta, esta vez de Carlos Moisés Marcial Aparicio Qué raro ¿Has comprado leche? Me... Leche... No sé a qué te refieres con leche, pero... Si es para... De la leche normal, sí Con el don de la tienda, sí Y... Un saludo para ti, Carlos Moisés Marcial Aparicio, ya me aprendí tu nombre Siguiente pregunta de Eddie Esquivel Velázquez La pregunta es ¿Por qué quisiste hacer un canal sabiendo que hay muchos y que todos son por tener novias subs y hacerse famosos, etc, etc, etc? Eh... Eh... La verdad no sé, dije, oh sí, yo quiero entretener también como los youtubers grandes Y, pues... Me inspiré y empecé a subir videos, creo que comencé con tutoriales, sí Y, pues... Ahora estamos en lo que sería el especial, me han llegado un montón de mensajes Y yo nada más soy youtuber para entretener también para otras cosas y para ser un poco famoso Para que todos digan, hey, miren, ahí está Halo, pero no tan famoso porque así no podré salir Siguiente... Y un saludo para ti, Eddie Velázquez, sí Siguiente pregunta de Manuel Sierra ¿Tienes hambre? Eh... Sí, la verdad sí tengo un poco de hambre, es temprano, todavía son como las 10 Y... Siguiente pregunta de Manuel Sierra ¿Verás mi pregunta? Y un Pac-Man bien suculento Eh... Sí, ya acabé de ver tu pregunta Y... Gracias por los saludos de Colombia Un saludo también para ti de aquí, de México Siguiente pregunta, esta vez de Eliud Ramírez Si pudieras ser un youtuber famoso, ¿Cuál serías? Eh... No sé, creo que sería, este... Eh... 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 Ah... Ah, sí, ya sé Creo que sería Chumadroid Porque... Me cae bien y esas cosas Y pues me gustan mucho sus videos Y si sería un youtuber famoso, sería él Siguiente pregunta también de Eliud Ramírez Si tuvieras un deseo, ¿Cuál sería? Eh... No sé qué pedir, pero pediría la inmortalidad Eso sí Siguiente pregunta de Manuel Sierra otra vez Si 2 más 2 es 4 ¿Por qué el mono de la esquina no tiene paracaídas? Eh... No sé cuál mono, pero... Este... Si no tiene paracaídas es porque... No hay ningún mono Eso sería Un saludo de vuelta para ti Sí Siguiente pregunta de Dayanara Chantal Sí ¿Qué gema sería? ¿Y qué gema es tu favorita? Eh... What? ¿Qué tipo de gema? No sé ¿De qué gema me está hablando? Pero si fuera una gema O... Un mineral Sería un diamante Porque así todos dirían Oh, mira un diamante Mira Y se perdería un brumi Así que por eso sería Un diamante Siguiente pregunta Eh... Un caballo Ah no, una oveja Siguiente pregunta No, creo que ya no hay más preguntas Eso sería todo el especial de hoy, chicos Ya sabes que si te gustó Puedes regalarme tu like Suscribirte Ya sabes que ahora la meta será de 20 likes Y de mil suscriptores Ojalá y lleguemos a esa increíble y suculenta meta Soy... Ya sabes que esto sería todo de mi parte Soy Halo980Gamer Yo me despido aquí No, sin antes decirles que son los mejores Gracias por estar suscritos a mi canal Y pues... No sé cómo festejarlo Así que... Mil gracias a todos ustedes Que siguen suscritos a mi canal La verdad que sin ustedes este canal no sería nada La verdad nada Así que... Vamos a ver Mil gracias por los mil subs Ya lo dije Llegaremos a los 20 likes Y suscríbete Compártelo con tus amigos Para que podamos llegar más rápido A la meta de los mil subs Yo soy Halo980Gamer Yo me despido aquí Adiós Adiós